Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robin Hood Radio Network. Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en ABC Latino, la revista al aire, empezando una nueva semana, con un poquito de sol hoy y ya huele a primavera, qué rico. Estamos aquí en las instalaciones de WBKR, en las instalaciones de Bazar College. Yo soy Mafi Malaber. Muy buenos días a todos. Yo soy Enrique Rob Lunski y en el día de hoy, en la revista al aire, vamos a tener con nosotros a Dora Inés Grosso García, que nos va a estar hablando de algo muy importante para todas las mujeres, así que estemos atentos. También vamos a tener en los estudios con nosotros a Sebastián Pilitieri, Coordinador Científico Comunitario de River Keeping en Kingston, que nos va a contar todas las acciones de esta organización aquí en el Hudson Valley. Así es. Recuerden que las opiniones expresadas en este programa no reflejan las opiniones de ABC Latino o de esta emisora radial. Ahora, antes de empezar, nos vamos con las noticias en Latinoamérica. Muy bien. Noticias Internacionales, Colombia. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hace unas semanas atrás que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Esta semana el Congreso colombiano definirá las objeciones del presidente Iván Duque. En apoyo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, se realizarán varias marchas en todo el país, convocadas por los sectores de la oposición, los miembros de equipos negociadores del gobierno y la FARC en La Habana, 85 organizaciones sociales, académicos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otros colectivos. Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizará una reestructuración del gabinete ejecutivo para fortalecer la operatividad del gobierno nacional ante amenazas de injerencia externa. Esto informó la vicepresidenta Delsi Rodríguez. De esta manera, el presidente Nicolás Maduro solicitó a todos los integrantes del gabinete ministerial colocar sus cargos a disposición. Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó este domingo a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse hoy martes con el presidente Donald Trump para fortalecer lazos económicos. Además, conversar sobre la crisis en Venezuela. Mientras tanto, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunirá en Roma con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Sharkov. La reunión contará con la presencia de otros funcionarios rusos, según información suministrada por el Departamento de Estado norteamericano, mediante un comunicado. De igual forma, el organismo a través de Twitter detalló que Abrams también se reunirá con funcionarios italianos, incluidos el primer ministro consejero diplomático Pietro Benazzi. Unasur, la Unasur se queda con sólo 5 países de sus 12 naciones tras la salida de Ecuador. Ecuador se unió a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, al anunciar que se retirará de la Unión de Naciones Unidas Suramericanas, la Unasur, y con ello pedir la devolución del edificio que fue donado por Quito. De esta forma, sólo quedan 5 países de los 12 que formaron parte del organismo. Tras la renuncia de estos 7 países, ahora sólo quedan Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, Bolivia aclara que Unasur sigue vigente pero admite dificultades. El canciller Diego Pari aseguró que Bolivia ofreció la sede del Parlamento de la Unión Suramericana de Naciones, la Unasur, construida en San Benito, Cochabamba, en caso de que se oficialice la salida de Ecuador, como lo anunció recientemente el presidente de ese país, Lenín Moreno. En Ecuador, organizaciones sociales realizaron un plantón por la defensa de Unasur. Mujeres de Ecuador realizaron este domingo 17 de marzo un plantón y a su vez se amarraron a la estatua de Néstor Kirchner para rechazar la decisión del gobierno ecuatoriano, Lenín Moreno, de retirar de su país del organismo regional, Unión de Naciones Suramericanas. Los pueblos somos Unasur, exclamaron las manifestantes. El plantón inició a las 11 horas de Ecuador, en los exteriores del edificio de Unasur, al pie de la estatua de Néstor Kirchner, que según informó el presidente Moreno, será retirada. Desde aquí, informó Marcelina Romero para ABC Latino, Noticias Internacionales. Muy bien, muchas gracias Marcelina por esas reseñas de noticias y no podemos dejar de estar tristes por lo que está ocurriendo con la Unasur. Las instituciones no son para jugar con ellas. Las instituciones son para mejorarlas, para hacerlas fuertes, para que ayuden a nuestros pueblos. No se trata siempre que con el gobierno de turno se tire abajo todo lo que se hizo anteriormente. Es una de las fallas quizás más grandes de nuestra Sudamérica. La falta de continuidad en lo positivo, en lo que es bueno, en mejorar, en avanzar hacia adelante. Pero bueno, ese será tema para otro día porque seguimos acá en marzo y seguimos en el Mes Internacional de la Mujer y nuevamente vamos a rendir homenaje el día de hoy a las mujeres latinoamericanas. Y algo que es muy, muy poco conocido, que pone a Latinoamérica al frente de todos los otros continentes y grupos de naciones en todo el mundo. En los últimos 40 años ha habido 10 mujeres presidentas de América Latina, dos de ellas que cumplieron dos términos de su mandato popularmente elegidas por sus pueblos. Y entonces, en este Mes de la Mujer, hoy rendimos homenaje a estas grandes mujeres latinoamericanas presidentas de sus países. Y vamos a hacer una reseña para que las conozcan. La primera de ellas, la primera mujer presidenta de Latinoamérica, fue Isabel Martínez de Perón, quien asumió el poder tras la muerte de su marido en 1974. Lidia Gailier Tejada, nacida en Cochabamba, Bolivia, fue presidenta interina de Bolivia de 1979 a 1980. Janet Rosenberg-Yagán, presidenta de Guyana, dirigió al país entre 1997 y 1999. Violeta Chamarro, fue la primera mujer en llegar a la presidencia de Nicaragua en 1990 a 1997. Rosalía Arteaga, presidenta provisional de Ecuador, durante tres días de febrero de 1997. Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, nacida en Panamá, en 1999 ganó las elecciones presidenciales de Panamá. Michelle Bachelet, nacida en Santiago de Chile, en 2006, Bachelet ganó las elecciones de Chile, gobernando desde marzo de 2006 a 2010, y fue nuevamente reelecta en las urnas para gobernar del 2014 al 2018. Laura Chinchilla, presidente de Costa Rica, desde el 2010 al 2014. Dilma Rousseff, presidente de Brasil, electa el 31 de octubre de 2010. Y terminamos con la última presidenta en gobernar un país de Latinoamérica. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina. Electa en las urnas de 2007 a 2011 y reelecta nuevamente por el pueblo argentino para gobernar desde el 2011 al 2015. Y esta es la reseña de las mujeres presidentas en Latinoamérica, algo que es un ejemplo para el resto del mundo. Y la garra de estas mujeres que tuvieron que enfrentar, no solamente las adversidades propias que cualquier presidente tiene que enfrentar, pero tuvieron que enfrentar las adversidades propias de esa injusticia de género que se opone a todo lo que sea los otros. Aquí, humildemente, les rendimos homenajes y nuevamente deseamos a todas las mujeres uno solamente un mes fabuloso, sino un año y muchos, pero muchos más, hacia adelante siempre, porque las mujeres son las que nos iluminan y en cierta forma son las que también llevan adelante la antorcha, muchas veces mucho más desinteresadamente que nosotros los hombres. Muchas gracias, Rob. Y ahora nos vamos con una canción de Jorge Dresler, Movimiento. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, Siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje, vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento, nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, es más mío lo que sueño, que lo que toco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado de todo de ti, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo, cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas, y así ha sido desde siempre, desde el infinito, fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, y usamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies, y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera, somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, es más mío lo que sueño, que lo que toco, yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado de todo un día, de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bueno, y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire, con más información, y con nuestra primera invitada, como siempre, el primer martes, el tercer martes de cada mes. Bueno, seguimos aquí en ABC Latino. Si nos están escuchando, por favor, llámenos al 845-437-7178. Parece que no tuviéramos sonido en este momento. Si nos están escuchando, por favor, comuníquense con nosotros para hacernos saber que estamos al aire. Seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Bueno, y vamos con la primera invitada del día de hoy, que es como siempre, el tercer martes de cada mes. Tenemos a Dora Inés Grosso García con nosotros. Ella es contribuidora de ABC Latino Magazine, la revista, con sus artículos sobre salud mental todos los meses, que lo pueden encontrar en la páginas 10 y 11 de la revista de este mes, de marzo. Si van a nuestra página web, www.abclatino.net, en nuestra librería virtual van a encontrar todos los magazines que tenemos hasta ahora. Y el primero que ven en esta librería es el de este mes de marzo. Y en la páginas 10 y 11 van a encontrar el artículo de Dora Inés Grosso García, que este mes habla sobre la mujer, por supuesto. Dora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días, Dora. Un gusto nuevamente tenerte con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. El gusto es para mí. Bueno, mira, seguimos acá festejando todo este mes a las mujeres y todas las grandes contribuciones de las mujeres en nuestras vidas. No sé si tú has escuchado el programa desde el comienzo. Estaba diciendo que las mujeres para mí muchas veces son las que llevan adelante la llama de una vida mejor, mucho mejor que nosotros los hombres, mucho más desinteresadamente. Pero eso también cuesta mucho, por supuesto. Y tu artículo en este mes en la revista habla sobre la mujer y dice mujer, amarte es tu prioridad. ¿Cómo es eso? Bueno, el tema de la mujer es algo muy hermoso porque tú sabes que de hecho yo soy mujer y he venido durante toda mi experiencia trabajando el tema de rescatar a la mujer, rescatar al ser humano como tal. Pero la mujer es importante en el plano de que ella es la madre, es la esposa y en nuestra sociedad tiene un papel muy importante. Como tú decías al principio del programa tal vez era a eso que te referías. La mujer es algo que nutre la sociedad, el género femenino es el que ha venido envejeciendo de alguna manera la cultura, la vida. No porque se le haya dado ese atributo solamente a la mujer, los hombres también han contribuido muchísimo. Y yo pienso que aquí no se trata de género, sino de la postura del ser humano mujer, ¿no? No tanto género femenino, masculino y el rol, sino como esa real misión que estructuralmente en su cuerpo la mujer lo representa, ¿no? El nutrir, el tener al bebé en el vientre, la capacidad de tocar, de cuidar, todas esas cosas son, digamos que filogenéticas. No es algo que la cultura le haya puesto a la mujer, es algo que es con el cual ella viene naturalmente. Entonces, hemos perdido un poco el norte con todo esto de la moda y de usar a la mujer como un objeto sexual y todo eso. Entonces, la mujer es su papel de todo lo que le corresponda, porque no podemos hablar de que la mujer solo está dedicada a algo. Hoy en día la mujer hace de todo, y yo creo que siempre lo ha hecho. Lo que pasa es que no se le reconocía, ¿no? No era, no se veía mucho el papel de la mujer en la sociedad, pero ha estado siempre ahí. O sea, ella siempre ha sido fuerte, ella siempre es la que ha tenido que quedarse sola cuando las guerras y cuando las cosas de la historia han pasado. Ella siempre es la que ha tenido que fortalecer a los hijos, al hogar, a la sociedad. Entonces, en ese camino ella se ha ido desgastando por generaciones. Entonces, generacionalmente hay una cultura de la mujer fuerte, pero también de la mujer que sufre, ¿no? También tenemos ese otro paralelo de la mujer que no se ama, que ha venido maltratada por, digamos, por los aspectos culturales, sociales y demás, y que de alguna manera no se cuida. Entonces, digamos que mi artículo va mucho a ese lado de la mujer. Cuando perdemos un poco el norte de que sí, tenemos que dar mucho, tenemos que fortalecer, tenemos que nutrir. Más, si no tenemos de dónde agarrarnos, es decir, si no hay una fuerte, llamaríamos desde la psicología autoestima o ese amor propio, ese sentido de vida de que primero tengo que nutrirme yo, de que primero todo ese amor y toda esa fuerza espiritual la debo volcar hacia mi ser. Entonces, cuando empieza, obviamente ella va a hacer todo, todo lo que le corresponda, ¿no? Y se va a desgastar. Entonces, la idea es que no nos desgastemos en ese intento. O sea, que al contrario, cada vez que damos, estamos recibiendo más. Cada vez que entregamos nuestro amor o el papel que sea que estemos cumpliendo, vemos hoy en día muchísimos liderazgos, ¿no?, de la mujer en la empresa, de la mujer en la política, pero que cada vez que esa mujer entregue eso, ella reciba para sí misma esa gratificación. Y en nuestros hogares, sencillamente, la casa o la labor, digamos, del hogar o donde sea que esté, en la fábrica, en el restaurante, también. Ese amor tan lindo, toda esa capacidad que tiene la mujer de poner su belleza y todo su cuidado, ¿no?, en lo que hace, lo reciba para sí misma. Entonces, yo creé, pues, unas tips que, pues, son sencillos, que son unas ideas de cómo rescatarse. Entonces, simplemente mirarse al espejo, ¿no?, reconocerse, ese ser hermoso que hay ahí. Otro aspecto, el cuidarse, tomar agua, hacer ejercicio, tener cuidado por su aspecto personal. En muchos casos, algunas mujeres han ido perdiendo esa belleza, esa idea, esa identidad de glamour o lo que sea, porque no hay tiempo para ellas, porque el tiempo está simplemente en su rutina del diario, del diario hacer, del diario aportar. Entonces, esas cosas ayudan al ser interior de la mujer y reconocerse, sobre todo espiritualmente, saber decirse a sí misma, bueno, hoy voy a empezar este día maravilloso como la primera persona que yo soy, reconociéndome que soy un ser maravilloso, que soy fuerte, que en mía está toda esa capacidad interior para poderle dar al otro eso mismo, ¿no? Entonces, esa es como la idea del artículo. Dorita, estamos hablando de la fuerza de la mujer, y es inevitable también cuando se habla de una mujer y de su fuerza interior hablar del amor. ¿Cómo sea el amor propio, en este caso, que estamos hablando de cómo una mujer mantiene y crea esa fuerza interior con su amor propio? ¿Cómo se hace para, dentro de una rutina de una mujer que no tiene mucho tiempo entre su familia, su trabajo, sus hijos, para sacar ese tiempo para aplicar estos tips y poder crear esa fuerza interior en el amor? Bueno, yo pienso que, como lo estás planteando, digamos, dijera como que la mujer no tiene el espacio para ella, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada cosa que haga la vea reflejada en dárselo a ella misma. Es muy importante que ella se valore y que nosotras, las mujeres, nos valoremos. Que veamos que lo pequeño o grande que hagamos es nuestro amor, lo damos con amor y es nuestra misión, pero que nos está gratificando a nosotras. Esa es una postura muy importante porque a veces nosotras o la mujer asumimos el papel de que yo estoy dando esto y en el momento que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien porque tenemos esa capacidad, esa fuerza, mas no estamos reconociéndonos el valor de hacerlo. Entonces, esa sería la forma más sencilla, digamos, en el diario, en el cotidiano, saber que somos importantes, pero no para el otro, sino nosotras mismas reconocernos. Reconocer la importancia y el valor tan grande que tiene el cuidado de los niños, de la casa, en la oficina o la labor que hagamos. En cada instante, nosotras mismas ver que eso es importante. Al hacer eso, la mujer se está autorreconociendo, se está amando, se está entregando ese amor propio. Ella misma, no esperar que el otro se lo dé, sino siempre saber que esa es su fuerza, precisamente. Eso me parece bien importante porque, bueno, como seres humanos también creo que siempre estamos esperando un poco el reconocimiento externo, pero se nos olvida que yo creo que el más importante es el reconocimiento que hacemos internamente nosotros de lo que hacemos y de lo que estamos aportando en el mundo. Entonces, creo que ese es un consejo muy valioso. Sí, yo creo que es hora de que dejemos de pensar, nosotras las mujeres, de que el papel que la cultura, la sociedad, nosotros asumimos, es un papel de víctima. No, yo tengo que ser la que quito ese velo, porque para que haya, digamos, ese es como el modelo de la generación, de generaciones tras generaciones que se generó a través de la cultura del machismo. Pero si nosotras mismas nos quitamos esa idea y empezamos a ver, no, yo hago esto porque esta es mi misión. Yo lo hago con amor y yo entrego, al hacer eso, al empoderar nuestro papel, nuestro rol por pequeño o grande que sea, en ese instante estamos reconociéndonos nosotras mismas y haciendo ver, y eso hace que los demás lo vean tan bien. Esa es la filosofía de lo que hemos venido trabajando en estos artículos. Yo estoy bien, tú estás bien. Entonces, ¿qué le estoy yo regalando a mis hijas o a la generación de la mujer que viene? O al papel de la otra mujer, no importa si yo no tengo hijas mujeres. Estoy enseñando que la mujer es valiosa y que no es un sacrificio hacer lo que hacemos, que no es la postura de víctima, sino yo hago esto porque lo quiero hacer. Y también ese sería un tip, ¿no? Hacer lo que le gusta. Y el más importante. Que la mujer haga lo que le gusta. Claro que sí. Dora, una pregunta, y no sé bien cómo formularla, a ver si tú me ayudas un poco. Ok. Tú hablas decididamente, y creo que es claro verlo, que genéticamente la mujer tiene algo para dar en la vida, y tú lo mencionaste, el gestar una vida dentro de sí. Es algo único que no puedo ni imaginarme lo que debe ser. Y eso es algo genético. ¿Tú crees que hombres, mujeres, o los hombres, cuál es el rol genético del hombre en todo este juego cósmico de la vida? Para mí siempre lo que ha sido, y yo reconozco que hemos vivido por mucho, mucho tiempo en una civilización muy machista, por supuesto. Pero siempre yo he pensado de niño, el buscando esa amistad o ese amor, donde sean dos caras de una misma moneda que no se contraponen, sino que son parte de lo mismo. Es decir, que hombre o mujer son parte de lo mismo. Yo no soy hombre a menos que la mujer me llene. Y una mujer no es mujer a menos que el hombre también la llene y complemente. No sé dónde está la pregunta acá, pero es algo que te lo estoy planteando para escuchar tus palabras sabias sobre esto. Bueno, es excelente la reflexión que haces, porque precisamente todo esto va y de pronto, en cuanto estoy hablando, se me pasan detalles. La mujer tiene su, digamos, hombre y mujer, porque ese artículo no está solo hecho para la mujer, ese artículo está hecho para la humanidad. O sea, lo que pasa es que como estamos en el mes de la mujer, pues obviamente enfatizamos. Y que precisamente si la mujer logra reconocer esa capacidad y logra empoderar su fuerza, su amor y todo lo que ella tiene a través del amor, a través de todas las ideas que hemos dado, ella va a poder ser el, digamos, el reflejo del amor al hombre. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenemos internamente, psíquicamente, el femenino y el masculino. O sea, no es algo que solo sea de afuera, de la representación, sino internamente, dentro del contexto filogenético humano, somos femeninos y masculinos a la vez. O sea, no hay una diferencia. Esa diferencia la ha hecho la cultura, obviamente para sacar el provecho de estas cosas, ¿no? Para la moda y demás. Pero no hay una diferencia real en términos de que todo lo que el ser humano puede experimentar emocionalmente. Pero sí hay unas cosas fisiológicas a las que nos referimos, ¿no? La mujer tiene el hijo y lo alimenta en su vientre y todo eso, pero el hombre está poniendo la semilla. Sí, o sea, lo que tú decías, somos humanamente complementarios. Entonces, la mujer está en capacidad de dar a luz, pero el hombre es el que ha puesto la semilla ahí para poder que ese hijo nazca. Sola la mujer no podría hacerlo. Entonces, esa reflexión que tú haces es muy hermosa. Yo también siempre, desde niña, he sido una rebelde del tema de hombre-mujer. No, todos tenemos esa parte femenina y masculina que se complementa. Las dos se complementan. Cuando no hacemos diferencia, se complementan mucho más. Porque el hombre generalmente necesita ese espacio amoroso, emocional, femenino que hay dentro de él para amarse también y para reconocerse y para poder hacer lo que hace. Porque si vamos al contexto de lo que realmente podría ser la estructura masculina, solamente entonces también se convirtiría en una víctima, ¿sí? Claro que sí. Igual que le pasa a la mujer socialmente. Entonces, lo que vemos es que los hombres, para los hombres en la cultura, ¿no? No digamos a nivel personal, sino a nivel de la cultura general, viéndolo de lejos, podría ser el que está marcando en algún momento el poder. Pero realmente, si el hombre se cultiva, encuentra al femenino y la mujer también. O sea, la mujer siempre está en complemento con el masculino de ella. En el cerebro, en los neurotransmisores y físicamente también. Claro que sí. Dorita, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Gracias por esas palabras tan sabias. Y al final, creo que como siempre, los Beatles tenían razón cuando dijeron que solo basta el amor. Así que nos despedimos de ti. Hasta la próxima. Como siempre, un gustazo conversar contigo. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Un buen día para todos. Gracias. A todas mis amadas mujeres. Muchas gracias. Recuerden que este artículo lo pueden encontrar en la página 10 y 11 de la revista de ABC Latino. Si visitan nuestra página web, www.abclatino.net, en la librería virtual van a encontrar la revista de marzo. Y en la página 10 y 11, este maravilloso artículo de Dora Inés Grosso García, psicóloga holística. Muchas gracias, Dora. Ok. Bye. Y si recién están sintonizándonos, recuerden que pueden escuchar este programa en toda su integridad este jueves, como todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, por la Super Latina FM Radio en TuneIn. Y los sábados, de 6 a 7 de la mañana, en las seis frecuencias de la estación NPR aquí del Hudson Valley, el Robin Hood Radio Network. Y ahora los dejo con esta cortina musical de Manuel Turizo, Una Lady Como Tú. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que, no supo valorar, lo que tenías para dar. Sé que tal vez, te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez, ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la roca. No confunda mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien, que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. MTC, Manuel Turizo, Kishi Hobbit, Joel, Julian Turizo, Sensei, La Industria Inc. Muy bien, y aquí seguimos en ABC Latino, la revista al aire. Tenemos algo para informarles, que es un webinar de, esto es para todos los empresarios latinos que están ahí, y que están buscando cómo aprender y cómo darle a su negocio ese carácter especial para triunfar en los negocios. Y al mismo tiempo, por qué no, vamos a hacerlo para que puedan no solamente aprender a triunfar en los negocios, sino también puedan disfrutar, porque va a haber un taller muy, muy especial que se va a realizar en mayo en Cancún, México, y está abierto a todos los empresarios de acá, de Estados Unidos también. Y el día de hoy y el sábado va a haber dos webinars por internet absolutamente gratuitos que van a hablar sobre esto. Estamos hablando de la transformación de tu negocio. Y conozca las metodologías y tecnologías que se están apoderando de grandes corporaciones y emprendimientos. Desarrolle nuevas ideas sobre lo que puede utilizar en su negocio para aumentar la eficiencia y liderar la competencia. Este webinar se va a transmitir el día de hoy a las 4 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, y el sábado 23 de marzo a las 11 de la mañana, también hora este de los Estados Unidos. Va a estar transmitido por nuestras asesoras técnicas y de negocios, Maridana, y por Patricia Mónica Ojeda. Ambas con muchos años de experiencia en fortalecer los negocios a nivel nacional e internacional. Y el seminario se va a dictar, las clases se van a dictar sobre un fin de semana en mayo, pero este webinar es totalmente gratuito, hoy a las 4 de la tarde y el sábado a las 11. Y si quieren tener toda la información de cómo conectarse, por favor, escríbanos a info arroba abclatino punto net, info arroba abclatino punto net, o llamen a nuestro teléfono más tarde, 845-790-5004. Este webinar es en español, ¿verdad? Este webinar es en español, es absolutamente gratuito, y para recibir muchas ideas, aun si deciden no tomar el taller luego en mayo, que va a complementar el webinar de una hora del día de hoy y del sábado. Buenísimo. Bueno, y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, como ABC Latino, una sola palabra. También pueden visitarnos en nuestra página web, www.abclatino.net. Y seguimos con nuestro segundo invitado del día. Hoy tenemos aquí en los estudios a Sebastián Piliteri, lo dije bien, qué bueno. Él es el coordinador científico comunitario de River Keeper en Kingston, y está aquí con nosotros para contarnos un poco de qué hace esta organización por la comunidad en esta zona, y cuál es su rol también ahí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por tenerme. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Ya, pues sí. Entonces, River Keeper, somos una organización que tiene 52 años trabajando aquí con el río Hudson. Y nosotros, la organización nació a base de la membresía y de un grupo de pescadores que hace 50 años estaban intentando parar la polución que estaba impactando el río. Y ahora somos una organización que trabaja en toda la cuenca del río Hudson, con más de 2.000 miembros. Y nosotros, pues en Kingston, enfocamos mucho en el monitoreo de agua, de cales de agua. ¿Cuál es tu papel como coordinador científico? ¿Qué es el coordinador científico comunitario? Pues nosotros, hace como en 2006, tenemos una lancha que va de patrulla. Y esta lancha, pues nuestro capitán siempre estaba recibiendo la pregunta, ¿cómo está el agua? Y realmente no tuvimos una respuesta a esta pregunta. Entonces, desde allá, desde una pregunta, nació nuestro programa científico de monitoreo de calidad de agua, específicamente sobre bacteria, ¿no? Lo cual es lo más importante para la recreación. Y nosotros, pues empezamos el programa con el río principal, pero luego, dado mucho interés, tuvimos que ampliar el programa un poco para ya monitorear lo que se llaman los tributarios. Son los pequeños arroyos y ríos que entran en el río Hudson. ¿Y cómo está el agua en este momento? No solamente como recreación, que es decir, para bañarse o nadar en el río, pero también en materia de alimentación para consumir los pescados. ¿Cómo está el río en estos momentos? Pues es una buena pregunta y siempre es una pregunta muy complicada porque lo que hemos aprendido a través de estos estudios, que solamente estamos enfocando en un indicador, lo cual es una bacteria, que la calidad de agua varía mucho dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo. Y más o menos 80% de las muestras de agua que sacamos del río Hudson nos dice que está bueno para la recreación, para nadar, para bañar, para salir con tu lancha. Esto estamos hablando de todo el río Hudson, en todas las zonas. Ajá, de las muestras que tomamos, sí, 80%. Pero muchas veces depende de cuándo, ¿no? Lo que hemos visto también con nuestro monitoreo es que después de las lluvias se pone mucho peor la calle de agua. Y esto es justamente porque lo que tenemos son los combined sewer overflows, lo cuales son las descargas de las grandes ciudades como en, bueno, en Kingston, en Albany, en Poughkeepsie, que cuando se llueve, pues el agua pluvial se combina con el agua, las aguas negras y se entran todos juntos al río. Entonces después de estos eventos de lluvias no está bueno para nadar, pero cuando ya es, bueno, cuando ha sido un poco seco es mejor en términos de nadación. Y para los, como preguntaba Rob, para el tema de la pesca. Pues sí, pues esto se refiere como a la contaminación de los PCBs que dejó GE y nosotros no hacemos monitoreos sobre estos químicos, pero hasta ahorita creo que las recomendaciones son si eres mujer o niño que no es recomendable que consumes este pez. Y hasta ahora dicen que va a haber décadas antes de que sean consumibles estos peces. Quiere decir que transcurridos ya varias décadas desde que comenzó la limpieza de PCBs en el río Hudson, uno de los mayores tributarios fluviales de los Estados Unidos, todavía la contaminación es grande. Sí, es el sitio de contaminación más grande en Estados Unidos, tipo Superfund, ¿no? Ok, interés. Sí, triste. ¿Qué hace la diferencia por qué no lo pueden consumir mujeres y niños? ¿Cuál es la diferencia? Creo que, no entiendo, este, muy bien creo que tiene que ver con la acumulación de los químicos. Como son químicos que se acumulan a través de los lípidos, significa que es como, hay este efecto de bioacumulación. Entonces, los peces, bueno, los animales pequeños consumen mucho, los peces consumen mucho de los animales pequeños y se va amplificando. Entonces, creo que es para las mujeres, es probable que lo pueden transmitir más fácilmente a sus bebés. Afecta la función reproductiva de las madres y eso luego es transmitido a los bebés. Y, por supuesto, que los niños pequeños absorben con mucha mayor capacidad todos los que son venenos en realidad y tienen menos resistencia a los venenos, que es lo que estamos hablando realmente acá. Y River Keeper, que traducido sería cuidador del río, con 50 años, ¿cuál es la tarea primordial? ¿Es solamente revisar y controlar o ofrecen soluciones a los gobiernos de las ciudades que tiran todos sus desechos al río? ¿Cuáles son las soluciones en las que están trabajando? Pues sí, uno de estos, pues la solución que nosotros vemos es reconectar a la gente con el río. Por mucho tiempo han sido estos ríos que se ven a través de vidrios y lo que nosotros estamos intentando es reconectar a la gente con el río. Pero los proyectos que trabajamos, que son soluciones, tenemos tres muy grandes. Uno es un río vivo y lo que estamos trabajando es para quitar estas pequeñas presas. Hay como 1,500 pequeñas presas que están por el río y los tributarios que están frenando el paso de la vida silvestre. Perdón, cuando dices presas, ¿a qué te refieres? Como los pequeños bordos para parar el agua. Represas. Ah, represas. Represas, disculpa. Sí, y estamos trabajando en remover o quitar estas pequeñas represas para que sea paso más fácil para estas vidas. Bueno, esta es la fauna del río que está basada en la migración. La fauna va al mar y luego regresa y cuando regresa pues no hay espacio para reproducirse. Entonces estamos trabajando en eso. Y también con nuestro programa, bueno, hemos detectado que hay muchos problemas de la infraestructura y hemos usado nuestros datos para ir a Albany y pedir que sea inversiones más fuertes para que los municipios de río puedan invertir y mejorar su infraestructura así. Entonces hemos, junto con otras organizaciones, logrado que el gobierno estatal de Nueva York invertiría 2.5 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura de agua. River Keeper, estamos hablando contigo que estás en la parte de Kingston, pero me imagino que esta es una organización que está en todo el Valle de Hudson. Tienen diferentes equipos para cada región o para cada ciudad o cómo funciona la estructura de esta organización. Sí, justo acomodar al área de río Hudson es un poco difícil, pero sí tenemos oficinas en Austin y también en la ciudad de Nueva York y aquí en Kingston. Y aparte de todo eso, tenemos una lancha, una lancha de patrulla, donde también tenemos un laboratorio para tomar muestras de agua. Y aunque sí, nuestros proyectos varían un poco geográficamente, todos están unidos por la misma misión. Entonces sí, estamos trabajando en diferentes asuntos en la ciudad, por ejemplo, más en infraestructura verde y este tipo de preguntas. Mientras que aquí tal vez estamos un poco más enfocados en el trabajo comunitario a través del monitoreo y también en los trabajos intermunicipales como Hudson 7, que es otro proyecto que nosotros tenemos. ¿Cómo hace la gente para enterarse de lo que ustedes van descubriendo en los análisis del río? ¿Tienen una forma de comunicarse con la gente o es solo a nivel institucional? Sí, tenemos, ahorita estamos trabajando, tenemos un sitio de web y en este sitio es riverkeeper.org y allá puede encontrar todos nuestros datos que sacamos del agua, publicamos. Entonces toda nuestra información está allá en línea y se puede ver también una mapa y en este mapa se puede ver dónde estamos sacando el agua y cómo está el agua en la muestra. ¿Y esta información está disponible también en español? Hasta ahora no, pero espero ya tener un poco más tiempo este año para empezar a traducir un poco. ¿Cómo involucran a la comunidad con estos proyectos? Hablas de que una de las partes o las soluciones es la conciencia y enseñarle a la gente que tenga más contacto con el río y busque estas cifras y está enterado. ¿Cómo involucran a la comunidad con estos proyectos? ¿Tienen programas de voluntariado o cómo funciona? Sí, justo esto. Tenemos dos programas de voluntariados. Uno es para sacar estas muestras de aguas que se llama Community Scientist. Siempre estamos buscando voluntarios. Si les interesa nos pueden comunicar con nosotros. Y el otro que tenemos se llama River Keeper Sweep y va a pasar en el 4 de mayo y es un día de servicio para quitar basura de las orillas del río de Hudson. Y el otro que tenemos es formar un grupo intermunicipal de las siete comunidades que toman su agua potable del río Hudson, lo cuales son Poughkeepsie, Rhinebeck, Hyde Park, Port Ewan y Esopas. Entonces estamos también trabajando con este equipo de municipios. ¿Cuál es un contacto, un número de teléfono o un e-mail donde se pueden comunicar las personas para ser parte de estos voluntariados? Se puede ir a nuestro sitio de web, pero también se puede comunicar directamente conmigo. Es S-P-I-L-L-I-T-T-E-R-I-R-I-R-I-R-I-R-K-E-P-E-R.org Y también nos pueden llamar a nosotros, 845-790-5004 y los pondremos en comunicación con Sebastián. Y no se olviden de visitar el sitio web, riverkeeper.org Muchísimas gracias Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Recuerden también que no dejen de escuchar hoy martes, cóctel musical de 6 a 8 de la tarde por la Superlatina FM Radio, conducida por César Gil. Así es, y ahora llegó el momento de las noticias culturales de Latinoamérica. Noticias Culturales Internacionales Bolivia, Olimpiadas Científicas El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que las Olimpiadas Científicas Estudiantiles crecieron en 9 años, de 54.000 inscriptos a 407.000 y aseguró que su continuidad consolida la promoción de la ciencia, justamente para promover el desarrollo tecnológico de Bolivia. Aguilar recordó que esa iniciativa gubernamental se inició hace casi una década atrás, con esa intención de promocionar la investigación y el desarrollo tecnológico como una estrategia para fortalecer la liberación tecnológica. Cuba, Cuba, cuenta hoy con 50 universidades, 113 especialidades y casi el 50% de la población de la isla caribeña posee un título de Educación Superior. El ministro cubano de Educación Superior, José Ramón Saborido, informó que todos los planteles tienen un alto nivel de integración y el impacto de las ciencias y las tecnologías hizo posible mejorar sus actividades. Actualmente la nación antillana cuenta con 241.000 estudiantes en los planteles, sin contar los que cursan carreras en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en el Ministerio del Interior. Esto fue lo que señaló el ministro cubano de Educación Superior, José Ramón Saborido. Medio Ambiente, Sudamérica. Nueve ciudades chilenas están entre las diez más contaminadas de Sudamérica. Esto según un informe elaborado por Greenpeace, que consideró la calidad del aire en base a los niveles de partículas finas conocidas como PM2,5. De acuerdo con el ranking, las ciudades más contaminadas de Sudamérica son Padre Las Casas, Osornos, Coyahuique, Valdivia, Temuco, Santiago, Lima, Perú, Linares, Rancagua, Puerto Montt. Greenpeace dividió el mundo en áreas geográficas y a Chile le correspondió la zona latinoamericana y Caribe. Que además comprendió a Brasil, Colombia, México, Perú y Puerto Rico. Ecuador lanza la primera Cámara de Comercio LGTB. Entre los objetivos de esta nueva Cámara, cuyos orígenes son los de una incorporación privada, sin ánimos de grupo, surgido en el 2016, figura en capitalizar la diversidad de las identidades LGTB y volver un valor agregado a la economía ecuatoriana, conectar a los integrantes con los mercados internos y externos con iguales oportunidades laborales y visibilizar sus preferencias. Con la Cámara se intenta dar poder a la comunidad LGTB en el ambiente empresarial. Esto fue lo que explicó en una rueda de prensa la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGTB que aglutina a más de 40 asociaciones en todo el país, Diane Rodríguez. Venezuela, la cantante Rosana, improvisó una canción junto al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en La Guaira, en el estado de Vargas. La cantautora pidió conocer al político con quien charló de su ciudad natal. Juntos interpretaron fragmentos de Patí no estoy y sin miedo, en plena calle. No espero visita, así que no vayas, que Patí no estoy, cantaba Rosana. Y Guaidó replicaba, para los malos no estamos, para los buenos sí. Marcelina Romero, para ABC Latino, Noticias Culturales. Bueno, muchas gracias, Marcelina. Y ya casi terminando ABC Latino, la revista Al Aire, les tengo un anuncio. Hace un par de semanas estuvimos aquí con nosotros a Lucía Goyen, ella es del Servicios Comunitarios de Caridades Católicas, y nos habló acerca de unas clínicas con información para los inmigrantes. Bueno, ya tenemos la información del lugar, de dónde se va a hacer. Esta es una sesión de información y consulta legal gratuita para todos. Es asistencia para las personas que quieren renovar su DACA o su tarjeta de residencia. Y se hará el viernes 12 de abril de este año, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en la Iglesia San José, en Newpolis. Esto es en el 34 South Chestnut Street, en Newpolis. Recuerden que para asistir a este programa y tener garantizada su consulta, es necesario hacer una cita. Así que llamen ya y consulten para hacer una cita. Pueden llamar al 347-921-0631 o pueden enviar un correo electrónico a cccs.com, c-o-m-m-clinics, c-l-i-n-i-c-s, arroba gmail.com. Repito, el número de teléfono es 347-921-0631 y esto es en la Iglesia San José de Newpolis. Una consulta totalmente gratuita, realizada por Caridades Católicas en los Servicios Comunitarios. Y recordamos nuevamente, hoy a las 4 de la tarde y el sábado 23 de marzo a las 11 de la mañana es el seminario por internet, el webinar totalmente gratuito de cómo transformar tu negocio para triunfar en esta época digital. Bueno, con esto nos despedimos. Así es, yo soy Enrique Robolonsky. Y yo soy Mafi Malaber. Que tengan una linda semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina. Porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire para Robin Hood Radio Network.